Hola profe, buenos días, hola Andrés, bien, bien, gracias a Dios, Andrés, estamos bien, buenos días, hola Cristian, bien, ¿cómo vamos? no, son de кerteza. Bueno, arranquemos. Bueno, chicos, agradecerles por estar aquí, porque es la antepenúltima clase del día de hoy, ¿cierto? Hay otra después de esta, entonces, a bailar ahorita en movimiento y ritmo. Yo veré cómo es que van a bailar ahorita, ¿no? Yo veré, Angie, no es que me vaya a hacer quedar mal, porque yo diría que si usted bailaba mucho, y lo mismo Sara Barrios y Juliet, y Juan Juanito, y María Camila. María Camila, que él ya estaba bailando, yo diría María Camila, que él ya estaba preparada y enérgica bailando. Yo veré, yo veré, ni con Mariana Castellanco también, vamos a ver. Pero bueno, es movimiento y ritmo, es movimiento rítmico. Ay, bueno, algo así, pero se entendió. Perdón, perdón. Bueno, entonces, oídos puestos, gente que le pone sentido a las clases del profesor Fredo. La idea de hoy, ¿cuál es? Es que el que hace falta por representar su nombre, ¿cierto? Su nombre, lo termine, ¿listo? Y yo voy poniendo notas al classroom y vamos saliendo. Profe, yo ya lo hice. Va a decir Cristian, va a decir de pronto Giraldo, o el chico que hace falta. Vamos a ponerle cuidado a los compañeros porque hay que respetar también su momento, ¿no? Ustedes saben que ustedes están en esta construcción del conocimiento y hay que respetar a los compañeros, ¿listo? Entonces, oído, hoy no cargamos nada, solamente vamos a observar lo que mi compañero o compañera va a realizar. ¿Listo? ¿Recuerdan la imagen o se las envío otra vez al grupo o saben o pongo el video antes? Ponemos el video cinco minutos y ahí sí arrancamos. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, les comparto el video. Está en su lugar. ¿No? Un minuto. Hola, profe. Hola, buenos días. Profe, qué pena contigo es que se me ha salido un poco del tiempo y pues, profe, para preguntarte si ya llamaron a Liceo. No, no he llamado a Liceo. Vamos a ver primero el videíto para que sus compañeritos se acuerden los que hacen falta y llamo Liceo en dos minutos, ¿listo? Así, gracias, profesor Santa. Dale, milagro, gracias. Gracias, gracias. y ¡Gracias! 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 Y aquí tengo algo que se llama lenguaje de señas. Y voy a mirar acá los que me hacen falta. Iniciamos con Gene, Isabella, Nicole, Melanie, Karen, Laura, Ángel, Heidi, Harold, Giselle, Adriana, Nicole, Juan, Ana, Luna. Estos estudiantes nos hacen falta, por calificar. Y adicional, nos faltaría Ariza Profit, lo también falto Ellos faltan Robinson y el señor Pimentel, ¿listo? Pero Pimentel nos hizo el video entonces, ahorita lo compartimos, ¿listo? Entonces, nos vamos con con, 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 con Helen Barbosa Helen está por ahí Helen Helen, Sofía Barbosa ¿Estás ahí? Helen Helen, sí, ya No, profesor, está ¿No está hacia alto? Listo Después de Helen, va Isabela Barrios, está por ahí, Isabela Isa Isabela Y de una vez voy poniendo asistencia De esa manera, voy llamando a los que me hacen falta, lo vamos haciendo Isabela está por ahí, ¿dónde anda? Descarada Isabela ¿Ves, Isabela? No acabo de ver ahorita, ¿cierto? Sí, profesor, sí está conectada, pero no responde Ay, descarada esa Bueno Conce, vamos con Castiblanco Nicol María Castiblanco, ¿sí está? Sí Sí, señor Listo, amor, entonces te va a tocar tu turnillo, ¿listo? Entonces, dame un minuto para que puedas ver también la pantalla para que te guíes, ¿listo? Listo, profe Listo, profe Profe, yo voy a hacer mis dos monos y mis dos apellidos Listo, dale, no te preocupes por mí No hay un Espérame que te pasa un momento Listo Listo, ahí está Puedes hacer Uno, dos, tres Listo, ahí está Listo, profe Listo, Nicol María Castiblanco Mira, esto es de una vez para que vayas mirando ¿Listo? Vamos mirando lo que es Pues usted me dice, profe, usted me debe Y yo no, yo no le debo a nadie ¿Listo? Buenos días, profesor Yo acabo de ingresar una pregunta ¿Ya llamaste? Tranquilo Tranquilo, acabamos de ingresar Estamos aquí calificando a tus compañeros los que nos hacen falta el lenguaje ¿Listo? Bueno Vamos entonces ahora con Melani Sofía Castro Melani Sofía Castro Melani Sofía Castro Listo, no sé tampoco Nos vamos ahora con Vámonos con Karen Galeano Karen Galeano Presente, profe, acá estoy Listo, amor Activamos cámara y te toca ¿Ya está presentando? Ah, bueno Profe, voy a hacer mi primer nombre mi primer apellido ¿Bueno? Ok A ver Profe, mi gente Eso es lo más importante La actitud es lo que prima No te preocupes Gracias, hermosa Bueno, nos vamos con Laura Camila Jiménez Laurita Presente, profe Dale, mi amor, hermosa Te toca Bueno, profe Mi primer nombre y mi primer apellido Dale, listo Bien, Laura Listo, bien Felicitaciones Ahí ya tengo mucha gente que me va a ayudar Bueno, seguimos con Ángel Samir Ángel Samir Buenos días Ángel Samir Bueno, profe, una pregunta Dime, Aroncito Profe, ¿será que hoy puedes poner a la lista? Es que el internet hoy está súper malo No te preocupes Ya voy a llamar lista pero estoy haciendo la actividad rápido para que nos alcance el tiempo Gracias Voy a hacer mi primer nombre y mi primer apellido ¿Bueno? Dale, Ángel Tú eres bien pido Gracias Listo Bien, Ángel Bien Angelillo Ahorita conecto a hablar contigo Por no me escribes al interno Gracias ¿Qué? Bueno Dale, bien Listo, profe ¿Está mi Heidi? Espera un momentico Mi Heidi Listo, te fijo Listo One, two, three ¿Qué? Bien Listo Listo A ver de pena No hay que darles pena nada Bueno, vamos con Jaro Peña Jaro Peña Ahí yo voy Jaro Peña Listo, mi Jaro Te toca Listo Listo Ya, profe ¿Todo bien, Jaro? Jaro Hace rato no te veía Bien Felicitaciones Vamos con Juliana Pineda Por favor Buenos días Dice Juliana Pineda Mi monitor A su cliente Angiecita ¿Está por ahí? Angiecita ¿Qué te vas a mirar? ¿En la de esta? Está allí Mira Pero no la veo No la veo Pineda Pinedita Hermosa, linda Princesa ¿Dónde estás? Óyeme Linda ¿Dónde andas? Óyeme No está Si está ¿Dónde estás a descargar? No, no está, profe ¿Sí ven? Uno que es un mal profesor Y no quiere que pierdan los chicos Entonces Prieto Si está Ven Si está Ven Si está Vale Si está Bueno Y voy a dar A la asistencia Vamos con Angiecita Mi monitor Profe, yo sí estoy Dale, Diego No te preocupes Estamos con tus compañeritos de ¿Cómo fue yo? Eh, Angie Quiñones Angie Quiñones Tú ya lo hiciste la clase pasada Mora, acuérdate Ah, profe No te preocupes Vamos con Angie Quiñones Bueno, profe Voy a hacer mi primer nombre Y mi primer apellido ¡Sí! ¡Sí! Listo, allí. Muy bien, aquí se queda. Bueno. Vamos ahora con Adriana. Por favor, Adriana, buenos días. Adri. Creo que voy a ser mi primer nombre y mi primer apellido. Listo, allí. Listo, allí. Listo, allí. Listo, allí. Listo, allí. Listo, allí. Listo, Adriana, bien. Listo, qué pena. Bueno, vamos ahora con la señorita Romero. Hola, Romerito. ¿Cómo estás? ¿Profe? ¿Me puedes poner a la distancia? Dale, ya te la pongo. A mí no está. ¿Dónde estará Adri? Adriana no, sino Nicole. Nicole, 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 Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Romero. No sé. No sé. No sé. Está cierto. Vamos con Juanito. 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 Juan Sánchez. Sí, estoy, profe. Sí, estoy, profe. Gracias. Juanita Sánchez. Juanita Sánchez. Vamos con Ana Sierra. Anita Sierra. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? La directora. Bueno, profe, yo voy a hacer mi primer nombre y mi primer apellido. Ana. Ana. N. A. S. I. E. R. R. Y A. Ana Sofía Sierra. Digo Ana Sierra. Ana Sierra, pero bien, bien. Gracias, hermosa. Vamos con la descarga de Leonita. Leonita, ¿dónde andas? Hola, profe. Dale, Juanita Hermosa. Te toca. Bueno, entonces, yo voy a hacer mi primer nombre. Bueno, mis dos nombres y mi primer apellido. Dale, listo. Dale, listo. A. 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 No importa, estamos aprendiendo, lo más importante es poderlo denunciar. Bueno, y nos faltaría Carol, Jalito, ¿dónde andará? Carol. Señor, profe. Amor, te toca. La verdad. Vamos a ver, Carol. Gracias. Muy bien, perdón. Te pena, no te dé pena. Bien, Carol. Muy bien. Listo, hermosa. Bueno, en este momento me devuelvo porque me harían falta. Helen Barbosa y Isabela Bardos, por favor, están ahí. Me escuchan, me oyen, están aquí. Se fueron. O no se fueron. Me faltaría también, entonces. Arisa. Arisa está por ahí, por favor. Arisa. No, profe, no está. No, profe, no está. Ok. Nos faltaría. Eric, Charly. Estoy acá. Dale, Eric. Tú eres otro filo. Tú eres otro filo. A ver, profe, va a ser mis dos nombres. ¿Hecho? A ver. Mira, a ver. Esta cámara. A ver. La E. Acá. Espera, profe. Es que esto se ve más chiquito. Ahora sí. A ver. Ahora sí, gracias, profe. No, profe. Ahí, mi segundo nombre. Profe. Ah, gracias. Y la última letra. Bien. Si puede. Muy bien, caballero. Esta gente, esta gente me tiene como preocupado. Cristian Hernández. ¿Dónde está la luz cara a ver, Maldés? Maldés. No está, profe. No está, profe. Maldés. Robinson, no me acuerdo de, no sé, no me acuerdo de la cara de ella. Yo tengo como una. Profe, y no está, no está. Tampoco está. Listo. Gracias, monitora de asistencia. Robinson, el naranjo, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Gracias. Y nos faltaría, primermente, el, Tobar, primermente, el. Estarás. El. Andrés, Tobar. Sí, está, profe. Andrésito, dale. O mostramos tu video. No me dirás. Hay una luz. Tobarcillo. Bueno, miremos el video, a ver cómo le fue a Tobarcillo. Bien, Andrés. Sí, sé, muy bien. Está fácil. Ay, descarada, ¿por qué no me habló Adil? Yo ve por qué quería que votara en el video. Pero bien. Entonces, gracias. Entonces, en este momento, rápidamente, el propio Freddy se va a disponer a hacer algo, a llamar lista en bombas. Charly, sí está. Sí, profe. Delgarillo, buenos días. Presente, profe. Gracias. Espejo, Laura, sí está. Alex Flores. No, profe, no estoy. Bukene, sí. Galeano, sí. Sí, Giraldo, sí. Diego Hurtado, sí. Jiménez, Laura, sí. Naranjo, no. Martínez, Jailín. Presente. Gracias. Profesor, que si a Cazaya le puedes poner en lista. Dime. Que si a Cazaya le puedes poner en lista, lista. ¿A quién? Cazaya, Simón. No, porque se descarraba mi cámara. No, mentira, ya le pongo así. Ya le había puesto asistencia. ¿Se puede poner en lista, por favor? No, no. Ya, ya le había, mire, Cazaya, Serio, ya le había puesto asistencia. Profesor, ¿me puso asistencia? Eh, Rieto, voy hasta ahora en la, guapo, voy en la, en la, muy bien en usted. Si está, Quiñones, si está. Ramírez Aron, sí. Angie Reyes, sí. Chicos de Sopaín, no puedo pasar. Llevo una hora en hora. ¿Lista? ¿Qué sí está, Lita? Abajo, no te regalas. La profesora Caterina, que venía, que se recatara a mis tiendas. Adriana. Presente, profesor. Romero Nicol, me dejó presente, pero no se presentó. ¿Dónde estará Romero? Profe, ya no se conectó. Sí, en el chat. Andrés, Angie Lorena. Ah, no, la confundí. A ver, a Rodríguez. ¿Qué pasó, profe? ¿Me llamó? Sí, ya. Rubiano, sí está. Sánchez, sí está. Sánchez pregunta, discúlpame, yo soy tan atrevido y tan lambón. No me interesa, ¿cierto? Es que tienes sin asistencia en las clases anteriores. Los profes, ¿no te están poniendo asistencia o por qué tuviste problema? Profe, se conecta después. La descarada de Sierra, sí, Tobar 1, sí, Tobar 2, Bela, sí, Velasco, sí y Vergara. Pregunta técnica, Isabela Barrios, ¿cómo estás? ¿Estás conectada? ¿No me has presentado tu trabajo? ¿Dónde está, linda? ¿Estás haciendo el almuerzo? ¿Estás lavando el baño? ¿Qué estás haciendo? Isabela. Descarada esa. Bueno, Consti. El profe me pones en la lista, por favor. Ya. Ya, vamos a hacer tu asistencia. Uh, ha sido rato, Angie. Gracias, profe. Profe, es que no, no, no he escuchado. No te preocupes. Bueno, guapos, vamos a hacer rápido, un recorderí rápido del tema y chao, nos fuimos. Cinco minutos de demoró y los dejo para que se vayan a, a, a medio comer para ingresar la otra clase que tiene. Seguida de eso. Vamos a hacer muy rápido. Aviso para la mañana, todo el mundo. Dijo, Angie, hay que publicarle el gasto. Mañana vamos a trabajar un voto, por favor, para que lo tengan listo. Los chicos que vienen presencial y los chicos virtuales que tengan listo, listo. Bueno. Bueno. Ojo. ¿Qué es esto? Espéreme, espéreme, espéreme. Una carta, profe. Vamos a empezar a regalar puntos. ¿Qué es esto? Una carta, profe. ¿Una hoja? No, una carta. Una hoja. Una hoja. Una hoja. Listo. No, 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 no. Vamos a tomar el deducado, te lo más. ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? El receptor o un lado. El receptor o un lado. El profe. El dibujo. Está leyendo y es el receptor Va a ser nuestra emisora ¿La carta del receptor? No va a ser que escribe la carta Ah Digamos que es despedida Uy, profe, que insulto Uy, profe, le quedó bien a mi chico Si eres, si eres la emisora Receptor ¿Cómo hacen ellos para comunicarse? Por medio de la carta Por medio de la carta Verbalmente Por medio de la carta Por un mensaje, profe, por un mensaje Exactamente Ojo, esto es un mensaje Esto, acuérdate muy bien Que llega a él o él ¿Listo? Listo Como tenemos emisor, el receptor Y tenemos un mensaje Acuérdense que cuando ya hablamos De los medios de comunicación Ya se vuelve, ¿qué? El canal Por el cual se va a emplear Ese mensaje El cual en este caso es verbal, profe Porque es por eso En este momento sería verbal, ¿cierto? Porque entonces O abra o escribe Listo Poquita cerrada ¿Listo? Poquita cerrada Hoy es 22 ¿Cierto? Hoy es 22 Es que a mí me gusta hacer las clases así Más participativas Pero te manché Bueno, número 22 Ángel Samir Pobre Ángel Ángel, ¿cómo estás? Ángel Ángel Yo De todos los días ¿Dónde estás? Chiquito Ángel ¿Dónde está Ángel? Ahí está Ángel Ángel, háblame Bueno Como Ángel no está 22 y 22 Es 40 y 44 44 Profe, pero desiste Listo Ángel Ángel Tomás ¿Dónde está Ángel? Aquí, profe Listo Tranquila, no te preocupes Ojo En la carta El número 1 Que es Rápido Fecha y ciudad Daniel Pero sé que tenemos La fecha Y la ciudad ¿No? Pero como no respondió Águila Ciudad Tosti No respondió A mí Y todo el mundo Águila Ay, perdón, profe Disculpen Rápido El número 2 ¿Qué va Águila? La introducción ¿No es? ¿El qué? Profe La introducción ¿La qué? Introducción Dijo Introducción Pero no es No es, profe No es No es Esa es la persona Que le ha que mandar La carta Ok Había La penitencia ¿Van a empezar a poner A la gente A la penitencia? Mi profe ¿Cómo? ¿Pasel? Oh Profesor ¿Qué se puede? Recuerden que la carta Que creamos ayer Y la semana pasada La vimos Tiene una estructura ¿Listo? Eso es lo que estoy pidiendo El día de hoy Que recuerden La estructura ¿Listo? Número 1 Va la fecha ¿Cierto? Porque sin fecha La gente no podría ver Cuándo se escribió Y la ciudad ¿De dónde viene? Puede ser de Bogotá De Europa O en el fin De donde sea El país o ciudad O departamento ¿Listo? Dime Cristian No puedo Para participar ¿Listo? Es para participar No me regalen Es para tener La notificación Ok Bueno Vamos a contar 10 1 2 3 4 5 6 6 6 6 Laura ¿Cómo estás Laura? Lo siento profe Laura ¿Qué van a encontrar los dos? Rápido Profe El título Y No No me Ay Profe Yo quiero Profe Yo lo quiero Espera 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 Ahora me acuerdo El número 2 Es para la persona Que se la escribió Exactamente El recento Señor ¿Quién? Profe Entonces yo tengo otra ¿Listo? Laura En el 3 Que va Rápido La introducción Número 3 Penitencia Ay Profe Profe Va el asunto El asunto Profe En el 3 Va asunto Y en el 4 Lo que pues El resumen Álex 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 Paz interior Tranquilo No se estresen No se va a mantener el cabello Por estar en esta clase Tranquilo Me devuelvo Siempre una carta Va a llevar La fecha y la ciudad De donde está siendo Escrita ¿Visto? Pa Para quienes En este caso Sería el receptor Actual desde siempre Cómo se llama esa persona O si no es una persona Es Una empresa O es Por el eje Acuérdate de eso ¿Listo? En el 3 Tenemos que oponer ¿De qué vamos a hablar De esa carta? ¿Cuál es el tema? ¿O por qué yo le estoy escribiendo A esa persona O a esa entidad? Pues para que me dé respuesta ¿Listo? Entonces Como están tan habladores Vamos ahora Contame un momentico Con Dilan Rubiano Dilan Rubiano ¿Me escuchas? Dilan No me descontas Estoy subiendo Por la cámara Listo Dilan Bien Dilan ¿Qué va en el número 4? ¿Qué va en el número 4 De la carta? El asunto Número 4 El asunto ¿Pero de qué forma? ¿Producción? Ay, pero no Profe No lo oí Profe Profe Yo se le hice una cartita Profe Ponga de penitencia Profe Lo dijo Penitencia Penitencia De que habrá el micrófono Esperemos que el compañerito Responda Porque estoy empezando A hacer esto Se van preparando Porque la otra semana No vayas a que yo salga Como un cuis sorpresa Pero bien Quiero decir así ¿Listo? Lo veo Puedo decir otro No me lo digo Tranquilos Tranquilos Que ya los dejo hablar a todos Dilan Que lleva el número 4 Dilan 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 El número 1 Tenemos La fecha El 2 Para quien El 3 El asunto El 4 Que tiene Rápido Dipani va a matar al bebé Dilan Dale la palabra Rápido a Dipani A ver Dipani Que está aquí Bota ya al bebé A ver Dipani Profe La firma O sea Como O sea Que usted Dice Cuando manda la carta Le dice Asunto ¿Qué quiere? Y la firma Con licencia Con licencia Listo A ver Alex Pues ya ella y al bebé Ok Alex y Daniel A ver Alex Ya Profe Bueno En el 4 Va a digamos El asunto O sea Digamos el 3 Prácticamente el 3 Es un resumen De lo que se va a hablar En el 4 En el 4 Ok Ok Prego Gracias Alex Uy Alexito Gracias Daniel Mateo Profe La cuarta Es la introducción Ojo Alex lo dijo Bien Ojo Es contar De manera breve Las cosas Pero usted no va a llegar A decirle Es que me pasa esto Y esto Acuérdese Que una carta Tenía que iniciar Con un saludo Porque La presentes Para informar Sí Profe Como la palabra Cordial saludo Exacto No podemos ser tosos Como Buenos días Buenas tardes Exactamente Muy bien Gracias Daniel Y gracias Gracias Alex Dilan también Lo hizo bien ¿Listo? Dilan No te sientas Marcos ¿Listo? Y yo ¿Listo? Entonces Acuérdense que El 4 Lleva Cordial saludo Y explico Como De cuáles O resumo Adecuadamente Tranquilos Títeres Tengo preguntas A más de dos Listo Nos vamos ahora Con María Camila María Camila María Camila Quiero Atentamente Muy bien Acuérdense que podemos utilizar el conector Atentamente O cordialmente ¿Listo? Se puede repetir ¿Listo? Dime ¿Quién levantó la mano Por ahí Angie No voy para participar Dale Tranquilos que se les voy a poner La penitencia Todos ¿Listo? Vamos con Cristian ¿Dónde está Cristian Descarado? ¿Qué fue? No 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 Cristian ¿Qué lleva el 6? Rápido Bueno El 6 lleva la firma Y en ese Pues nosotros Niños Sería El número De la Identidad Y para No 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 Bueno Stop ahí Calladitos Todos los que ya hablaron Guapa ¿Listo? Boquita cerrada En 5 minutos Salimos Rápido Vamos con Juan José Hola Juan Hola profe Juan ¿Por qué crees Que es importante Cierto? Cuando tú vas a escribir Una carta Como lo hiciste ayer Que tuvieras claro El receptor ¿Por qué crees Que es importante El receptor? ¿Por qué crees Que es importante? Para que Reciba el mensaje Y podamos Para que El emisor Sepa que Para quien sería A quien le envió La tarjeta O El mensaje Para poder Más o menos Saber De qué se le va a hablar Listo Cristian Dime No profe Ya lo había dicho Fue ese que no le iba a decir Así profe Pues para saber A qué persona Se le va a enviar Porque digamos Entonces por ser Go Si se le envía Por decir Algo Familiar Entonces pues No le puedo hablar Por decir algo Como así normal Como buenas tardes Como Buenos días Pero ya por decir Algo Por decir algo Como para la rectora Entonces ahí ya uno Con cordial saludo Eso pues Listo Gracias Pregunta para Harold André André Es Andrés Harold Andrés Ay perdón Andrés Discúlpame Ay descarada O sea me salió Vamos con Laura Entonces Laura y luego Vamos con Pérez Yo profe Laura No Laura Camila Jiménez 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 ¿Dónde está Jiménez? Dale 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 Sin miedo Abre ese micrófono Ámale a ver Amiga ¿Lo puedo ver? Sí Tú Tranquila Tranquila ¿Qué pasa Si tú No pones La fecha Y la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Qué pensarías Que te puede pasar? Vamos a empezar A jugar con ustedes Analizando Todo ese tipo De cosas Vamos a empezar A utilizar El análisis ¿Qué pasa Si yo no le pongo La fecha Y la ciudad ¿Qué pasará? Profe Que no se sabría De cuándo es No podríamos saber De qué día O de dónde viene Listo Bien Laura Vamos con otro amigo Que a mí me Empezará a mover La gente Que no me habla Vámonos con Vámonos con Péreme en un momento Vámonos con Galeano Galeano ¿Dónde anda? Que me profe Listo Galeano Si yo no pongo El asunto De primeras Esa persona ¿Qué pensará? ¿Tú qué piensas? Muy bien Listo Gracias Vamos con Pérez Cristian Y Laura Pérez Señor Pérez Si tú en una carta No eres preciso Con la información Que estás brindando ¿Qué le puede pasar A ese receptor? ¿Qué le puede pasar? Profe ¿Cómo así preciso? Que no explique bien Exacto Que tú no explicas bien Cuando escribes las cosas ¿Qué le puede pasar A ese receptor? Profe Que no entendería la carta Y no sabe De qué estoy hablando Exacto Le podrías hablar De todo Pero al final Sí profe Al final ¿Qué hay? Que what the fuck No entendí nada Ok Que agua Porque ahí Muy bien Cristian Vamos con Cristian La agua Cristian Laura Y María Camila Cristian Señor Cristian ¿Qué pasa Si tú no terminas Una carta Coherentemente? Por ejemplo Diciendo Atentamente O cordialmente ¿Por qué crees Que debemos usar esto? ¿Para qué? Profe Pues también Para saber La persona A la cual Uno le envió la carta Para que esa persona Sepa quién fue El que se la envió Profe Y digamos Profe También era Para lo de La fecha Profe Para decir algo Sobre la fecha Profe Listo Ojo Recuerden que ustedes Y yo Y todas las personas Somos una construcción De sociedad ¿No? Nosotros tenemos El primer valor ¿Qué es? ¿Cuál es el primer valor? El respeto ¿Cierto? Yo tengo que respetar ¿Cierto? Ser empático Por eso usted saluda Dice buenos días Y no Usted pasaría Como Profe Profe Hay que hacerle respeto A la persona Para que la persona Nos respete Exacto Hay que desde el momento Que yo conozco a la persona O entablo cualquier vínculo Debo de ser respetuoso Y el respeto inicia Desde el saludo Buenos días Freddy Herrera Buenos días Juan Vicente ¿Listo? Gracias Vamos con Laura Bueno Laura Si yo no firmo la carta ¿Qué pasa? Profe Si no la firmas Pues Alguien me dijo Cristian No No se va a saber De quién es Y Y pues No se va a entender O sea Le está reclamando a alguien Pero no sabe quién Entonces No conoceríamos Ese emisorio O sea O Pero por ejemplo Si yo tengo una carta Y estoy dando un problema Por ejemplo El profesor Freddy Que le explicaba las clases Que de pronto no me explica bien Pero Ese es por mi lado Porque si yo no le pongo el nombre Y de pronto Yo no entiendo mis clases Por mi lado O sea Es como para la rectora Es como para la rectora Decirle Que la niña Laura Ni las fijó Alonso No entiende las clases De 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 Freddy Herrera Listo bien Vámonos con María Camila Venga Corriendo María Camila Hay todas tres personas Y ya las tengo fijadas María Camila María Camila ¿Por qué crees que tú Como niña Como ya una futura mujer Más adelante Necesitas Tener claro Que es una carta Porque hay Si yo voy a trabajar Ser médica Necesito una carta Para enviársela Al ¿Qué? ¿Jefe? Al jefe O a las personas Que te rodean ¿Cierto? Bien Listo María Camila Voy con mi siguiente pareja J.P. Eugenia Jitsa ¿Qué crees que se me iba a estar Listo J.P. Cuando yo te dije Que hicieras la carta A la rectora ¿Qué sentiste? ¿Qué querías expresarle? ¿O no sabías Qué expresarle? Pues profe Yo cuando escribí Esa carta Yo dije Yo pensé En todo el En todo el proceso De colegio Que llevaba Y pensaba Que pues Le estaba haciendo La verdadera Carta a la rectora Pues eso fue Lo que yo sentí Listo Y traté de hacerla De la mejor manera Listo Vamos con Adriana No se me va a escapar Adriana Ay Y yo por ahí Hay una amiga Que se está Seguiendo Para que yo no la pase Ya la voy a pasar Adriana Adriana Cuando yo te dije Que le hicieras La carta A tu familiar ¿Fue rápido Escribirla O no sabías Qué escribir Profe Estaba haciendo Otra cosa Antes de hacer La carta Y pues ya tenía Todo pensado Entonces Lo escribí rápido Logré pensar No Ya lo tenía Todo pensado Profe No Listo Bueno Amiga Juliet Giraldo Ok Juliet Giraldo Luna Angie Ana Sierra Juliet En una palabra Luna en una palabra Y Ana en una palabra Me van a describir Para ustedes Que es carta En una palabra Ojo En una palabra Que es carta En una palabra Para ustedes Como chicuelas Y nos fuimos Rápido Ustedes Depende que salgamos Y mi pani también Por haberse rascado La cabeza Listo Rápido Tiempo 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 Yo hago música Una palabra Que es carta Yo les ayudo Con una Opinión Escribir Bueno También escribir Bien Dime Daniel Puede repetir Profe Perdón Perdón No Describir Profe Escribir No Escribir Puede ser Otra Puede ser Opinión ¿Usted dijo Opinión? Profe Dime Lunita Una palabra ¿Qué? Medio comunicación ¿Usted dijo Opinión? Sí Yo dije Opinión ¿Una palabra ¿Qué? Profe Una palabra Que defina Carta Medio comunicación ¿Profe ¿Lo puedo decir o no? Profe ¿Cómo Profe También puede Estresar La carta La carta También puede Estresar Comunicación Expresar Expresar Bien Tiffany Dijiste Comunicación ¿Sí? Bien Tiffany Rápido Que nos fuimos Luna Dale Luna Nos fuimos Profe Escritura ¿Cuál? Escritura Bueno Escritura Mensaje 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 Bien Diana Me fui Uno Dos Tres Informar Profe Informar Bien Juliet Se quedó Expresar Bueno Expresar Mañana Módulo Expresar Transmitir Profe Chao Profe Antes que se vaya Puede leer el chat Antes que se vaya Profe Transmitir Transmitir Muy bien Informar Comunicar Expresar Comunicar Comunicar Bien Está bien Expresar Pensamientos Ideas Chismes Todo eso Pasar en una carta Vean tantas cosas Que se puede hacer En una carta Chicos Gracias Dios los bendiga Chao Profe Gracias por la Profe Juan José Pero yo no lo había visto Yo les digo Profe En mente Ok Listo Se cuida Chao Profe Profe Mira el chat Chao Chao